Si supieras que me encanta, más lo estás dentro que afuera, lo que hiciste atrás no importa, solo quiero que tú sepas que no quiero que te acomples. Siempre seas como tú y de nadie más te apecho, que no sea yo, ama lo sencillo de lo natural, tanto así que te ves mejor sin maquillaje y tus lentes para el sol, lo que yo te traje. Anda a ver con tu flow que baje, que escapien los de los dos, papetino iguales, papetino iguales. Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes para el sol, lo que yo te traje, lo que yo te traje. Anda a ver con tu flow que baje, que escapien los de los dos, papetino iguales, papetino iguales. Es algo personal de mí, ya que amo tu naturaleza, no sabes cuánto disfruto, quítate pesa por pieza. No quiero hacerte promesa, quiero que pase todo. Con ella quiero tus hijos, por lo que mi madre dijo, ey, tú estás fresco con ella, que yo te elijo. O qué sensación cuando yo ando con usted, que el mundo se queda viendo porque yo tengo una máquina. Y yo más privón que el de ayer, loco que se suelta y me pida que la abrace. Sin buscarlo, lo contraté, el hombre que te va a querer sin que eso dispara. Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes para el sol, lo que yo te traje, lo que yo te traje. Anda a ver con tu flow que baje, que escapien los de los dos, papetino iguales, papetino iguales. Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes para el sol, lo que yo te traje, lo que yo te traje. Anda a ver con tu flow que baje, que escapien los de los dos, papetino iguales, papetino iguales. Qué lento es verla salir del baño, cuando la ve así se la doy por. Mi mamá mejor una puerta sin matarle extraño, aunque es mayor que yo, yo soy su tamaño. Anyway, dime todas las cosas que tú harías por mí, que esto es lo que te pedí, porque yo por ti ya me decidí. Ya tengo ganado muchos enemys, fruto de que descubrí que tengo L.D. Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes para el sol, lo que yo te traje, lo que yo te traje. Anda a ver con tu flow que baje, que escapien los de los dos, papetino iguales, papetino iguales. Te ves mejor sin maquillaje y tus lentes para el sol, lo que yo te traje, lo que yo te traje. Anda a ver con tu flow que baje, que escapien los de los dos, papetino iguales, papetino iguales. ¡Gracias!